Hola Borderianos, acompáñennos a ver parte de nuestro huerto familiar. Les mostraremos cómo germinar semillas de maracuyá. Asimismo, observaremos el desarrollo de nuestras plántulas. El nombre científico del maracuyá es Pasiflora edulis. Es una hermosa planta trepadora propia de Sudamérica y Centroamérica. Esta deliciosa fruta es rica en vitamina A y vitamina C. Esta especie que estamos observando acá es llamada Pasiflora poética. Su fruto tiene forma de globo y es de color naranja. Cuando está maduro es rojo y tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros. En la medicina tradicional es usada para curar infecciones de la piel. Esta planta tiene doble propósito, ya que su fruto es comestible y su belleza permite que sea usada de forma ornamental. Esta especie es capaz de atrapar insectos en sus brácteas, ya que posee una sustancia pegajosa. Ya que estamos acá, queremos aprovechar junto a ustedes y germinar semillas de maracuyá. Lo primero que hicimos fue extraer del fruto nuestras semillas. La colocamos en un papel servilleta y la dejamos allí por uno o dos días. Después extrajimos con mucho cuidado la pulpa que queda de la semilla y preparamos nuestro sustrato. A una profundidad de 0,5 vamos a colocar tres semillas en cada vaso. La germinación puede durar entre 10 a 20 días. La temperatura ideal para que ocurra la germinación oscila entre 25 a 30 grados. Para su mejor desarrollo, ella necesita de luminosidad. El riego de esta planta debe realizarse cada tres días y debe poseer un buen drenaje. El maracuyá requiere de un metro de profundidad y puede llegar a alcanzar hasta 9 metros de altura. Estas son nuestras plántulas. Como lo estamos haciendo de manera orgánica, es natural que vengan insectos a comer de ellas. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.